El Coliseo de la Ciudad fue donde finalmente las seis candidatas representantes de los barrios de Catamayo expusieron su belleza para ser la nueva reina del Cantón. Al evento se dieron cita a las autoridades locales como también de la provincia, varias reinas, los auspiciantes del certamen y la ciudadanía que llenó los graderíos del Coliseo. El acto inició con la intervención de la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, quien dio la bienvenida a todos los presentes. Catamayo se apresta a celebrar el 36º aniversario de cantonización, motivo suficiente para que con responsabilidad y dedicación el ilustre municipio del Cantón Catamayo haya organizado este evento galante en la que apreciaremos el don aire, belleza e intelecto de la mujer catamayense. Gracias por el apoyo y compromiso brindado a esta noble institución de desarrollo local. El jurado calificador estuvo integrado por María Eduarda Guzmán, reina de Saruma, Mercy Gabriela Ojeda, reina de Llanzaza, la doctora Farina Torres, cónsul del Ecuador en Perú, Noelia Aucapiña, reina de la provincia de Loja, Jimena Rojas, candidata por Loja a señora Ecuador y la veeduría del doctor Carlos Arzosa, notario del Cantón. Además se dio a conocer las bases del concurso. Posteriormente se vino la primera participación de las candidatas con la coreografía oficial, en la cual cada una de ellas se presentó ante los concurrentes al Coliseo. Mi nombre es Carolina Patillo, tengo 21 años de edad y represento orgullosamente al sector Isidro Ayora. Mi nombre es Camila Criollo, tengo 18 años de edad y represento al sector 24 de mayo. Mi nombre es Ariana Mileni Ramírez Carrió, tengo 17 años de edad y represento con mucho orgullo al barrio La Vega. Mi nombre es Ayana del Cisne Cuenca Caro, tengo 17 años de edad y represento muy orgullosamente al sector Nueva Esperanza. Mi nombre es Ayana Alejandra Román Castillo, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento a la parroquia San José. El artista calvense Cristian Loaiza, ganador del reality Ecuador tiene talento cuarta temporada, saltó al escenario para deleitar al público con sus canciones en diferentes géneros musicales. La segunda presentación de las candidatas fue en traje de baño, lo que permitió apreciar la esbelta figura de cada una de las aspirantes a la corona del cantón. Las barras hacían lo suyo, apoyar a su favorita durante su participación en pasarela. Luego llegó el turno para Dennis The Black, quien con el género de reggaetón emocionó al público, sobre todo joven, que se dio cita al evento. Y se vino la tercera y última presentación de las candidatas, en el orden de salida que se estableció días atrás, luciendo elegantes trajes de noche. Pero el momento de tensión fue mayor cuando a las candidatas les tocó responder las preguntas, lo cual fue determinante para establecer cuál sería la nueva reina de Catamayo. En la pantalla, el GAT municipal presentó justo a la medianoche un video de homenaje a las madres por su día clásico. De ahí el concierto del grupo ambateño Centauro, el mismo que ofreció un show que desató el júbilo de los presentes. Antes de conocer el veredicto final, la reina de Catamayo María Belén Cárdenas presentó un audiovisual en el cual dio a conocer las actividades cumplidas en su periodo, tras ostentar el reinado por dos años. De ahí se dio a conocer el veredicto del jurado calificador, como señorita con fraternidad Dayana Román de la Parroquia San José, señorita cultura Dayana Cuenca del barrio Nueva Esperanza, señorita turismo María Ángela Benítez Torres del barrio La Vega, señorita amistad y acción social fue designada Arianna Ramírez del barrio Trapichillo. Como virreina, mejor traje típico, señorita fotogenia Camila Criollo del sector 24 de Mayo. Y finalmente, la nueva reina de Catamayo es Carolina Patiño Ochoa del sector Isidro Ayora, quien emocionadamente dedicó el triunfo a sus padres y se comprometió a trabajar dentro del ámbito social y continuar con la labor de su antecesora. Eso va dedicado a mis padres, porque a pesar de las dificultades y circunstancias, siempre estuvieron apoyándome. Claro que sí, a toda mi querida gente catamayense, pues que disfruten las fiestas, eso sí, sanamente. Lo disfruten al máximo, ya que estamos viviendo 36 años de aniversario de nuestro querido Cantón Catamayo. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.